Mucha atención, que el INVIMA emitió alerta sanitaria sobre el producto fraudulento Cardioactive, comercializado por redes sociales con supuestos beneficios para mejorar la circulación. La entidad advirtió a la ciudadanía que se desconoce el contenido real, condiciones de almacenamiento y transporte de este producto fraudulento que proclama propiedades no verificadas ni autorizadas por el INVIMA. Además, cita un registro sanitario falso. Las autoridades piden abstenerse de comprarlo y si lo están consumiendo, suspender de inmediato e informar a través del sitio web o a los entes de salud territorial.